Hola amigos, yo soy Nath Hernández y bienvenidos a un nuevo video de Sunflix. Y el día de hoy vamos a continuar con las crónicas de Bridgerton, que me las pidieron muchísimo en los otros dos videos que subí. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la historia de Colin y Penélope. Recordemos que esto es según los libros. Escuché el audiolibro ya que los había leído ya y no quería tener que repetir la lectura. Entonces lo que hice fue escuchar los audiolibros e ir anotando las escenas más importantes de la historia de estos dos personajes. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. En los libros, Penélope Annie Federington es la tercera hija de Portia Federington. Una bien económicamente acomodada viuda, madre de cuatro hijas, Prudence, Filipa, Penélope y la menor de ellas, Felicity. En los libros, Penélope es descrita como una chica de cabello caoba y ojos castaños, quien, con los años, adelgaza. Es inteligente, algo que comparte con su hermana menor Felicity y ama leer, pasatiempo que detesta a su madre Portia. Contrario a sus hermanas mayores, Prudence y Filipa, a Penélope no le interesa la alta sociedad. La historia comienza cuando a la edad de 33 años, Colin Bridgerton continuaba soltero. La temporada de 1824 se aproximaba y como en las últimas temporadas y siendo el único hermano Bridgerton soltero y en edad cazadera, exceptuando a Gregory, quien apenas tenía 22 años, se consideraba el soltero más codiciado por las jóvenes y madres. Colin y Penélope se conocieron en 1812, dos días antes del cumpleaños de Penélope, quien tenía 16 años en aquel momento. Fue cuando, por culpa del sombrero de ella, Colin tropezó con su caballo. Desde entonces, Penélope estuvo secretamente enamorada de Colin. Poco después, empezó una amistad con Eloise Bridgerton, con quien se volvió muy cercana, pero nunca le confesó los sentimientos que guardaba por su hermano. A su vez, se hizo amiga de Colin, quien la consideraba como una hermana. El 10 de abril de 1813, Penélope debutó ante la Sociedad de Londres, el mismo año en el que Lady Whistledown empezó a escribir. Pasaron cuatro temporadas y aunque Filipa y Prudence ya habían conseguido marido, Penélope, quien tenía 28 años ya, seguía acumulando la misma cantidad de pretendientes, es decir, cero. Aunque Penélope sabía que nunca se casaría con Colin, guardaba muy en lo profundo una pequeña esperanza, hasta aquel desafortunado día. Había ido a tomar el té en la casa Bridgerton con Eloise cuando escuchó a Anthony, Benedict y Colin hablando, pero no de cualquier cosa, sino de ella. Y yo ciertamente no me casaré con Penélope Federington, fue lo que dijo Colin. Nunca le pedí casarse conmigo, respondió ella pareciendo para sorpresa de los tres caballeros en la escena. Y nunca dije a nadie que quería que me lo pidiera. Colin no encontró ninguna excusa coherente para justificar lo que había dicho, por lo que solo se disculpó. Ella decidió que aunque le había dolido escuchar aquellas palabras, olvidaría lo sucedido, y así siguieron con su amistad, obviando aquel desagradable encuentro. Penélope no tuvo suerte en ninguna temporada, llegándose a considerar una solterón en toda la expresión de la palabra. Eso hasta 1824, cuando Colin, a sus 33 años, regresó a Londres. Su encuentro tras el regreso de Colin se dio en la casa de los Bridgerton, en la fiesta organizada en honor a Violet Bridgerton, quien cumplía años. Allí, Colin invitó a bailar a Penélope, quien le manifestó que no tenía que sentirse obligado a sacarla a bailar, ya que ella era una solterona. Aquello molestó al chico, quien probablemente por primera vez quería invitarla a bailar por gusto propio. Aquella noche pasaron dos cosas importantes. Primero, Colin empezó a ver a Penélope por primera vez como un poco más que una amiga, aunque inconscientemente. Y segundo, Lady Danbury ofreció mil libras a quien descubrieron la identidad de Lady Wistledown. Tras el anuncio y en un arrebato de valentía, Penélope acusó públicamente a Lady Danbury de ser Lady Wistledown. Dicha afirmación la hizo merecedora de la atención de todos en el baile. Al día siguiente, mientras caminaba rumbo a la casa Bridgerton para tomar el té, Penélope se topó con Colin, quien descubrió en la chica el nuevo aire de espontaneidad que le había regalado su encuentro con Lady Danbury la noche anterior. Aquel día, tomaron el té junto con Eloise, Hyacinth, Lady Bridgerton y Kate, quien estaba acompañada por su pequeña hija de dos años, Charlotte. Durante la pequeña reunión, discutieron sobre la posible identidad de Lady Wistledown, teorizando incluso que podría ser Penélope. Al día siguiente, Penélope fue de nuevo a tomar el té, pero esta vez no se encontró con Colin en el camino. Al llegar a la casa de los Bridgerton, le hicieron pasar al salón privado de la familia, donde sin poder resistirse, leyó uno de los diarios de viaje de Colin. Minutos después, Colin la descubrió mostrándose sumamente enojado. Sin embargo, su enojo pasó cuando se hizo una cortada por accidente, rompiendo la tensión del momento. Mientras Penélope le ayudaba con su herida, se disculpó y expresó su admiración por la forma en que él escribía y lo maravilloso que le había parecido la forma en la que describía los lugares que había visitado. Colin, quien sin darse cuenta había estado viendo más allá de lo que conocía de Penélope, empezó a comprender que no era la misma chica que conoció años atrás, que había algo más en ella, algo que comenzaba a parecerle atractivo. Ese mismo día, él le confesó su frustración frente a su futuro. Con sus dos exitosos hermanos mayores, talentosos y con objetivos en los cuales ocuparse, sentía que no era bueno en nada, por lo cual no dejaría ninguna marca en el mundo una vez se fuera. Aquello hizo enojar a Penélope, quien opinaba que Colin lo tenía todo para ser feliz y aún así no lo valoraba. Tras aquella conversación, Penélope se fue indignada del lugar, por lo que Colin decidió, más tarde, asistir a una fiesta donde sabía que ella estaría. Allí ambos se disculparon por su comportamiento horas antes. Dos días después, mientras Penélope se encontraba en su dormitorio, Colin llamó a su puerta. La visita asombró a la chica, ya que el entusiasmo de él era más grande que de costumbre. Colin le confesó que sospechaba que su hermana menor, Eloise, era Lady Wisterdown, ya que la chica se la pasaba encerrada durante horas en su habitación y cuando salía, tenía la yema de los dedos manchada de tinta. Penélope le insistió con seguridad que Eloise no era Lady Wisterdown, ya que eran grandes amigas y sin duda ya ella sabría la verdad. Colin insistió en que le preocupaba que si lo fuera y que por la propuesta de Lady Danbury la descubrieran y por ende fuera deshonrada, ya que todo el mundo odiaba a Lady Wisterdown. Penélope trató de convencerlo de lo contrario, pero insistente, Colin le expresó que le preocupaba que el rumor de que Eloise fuera Lady Wisterdown le afectara, alegando que incluso un simple chisme podría poner en riesgo. Para hacérselo entender mejor, Colin puso como ejemplo una situación, y cito, imagina que yo le dijera a alguien que te seduje, comenzó diciéndole, estarías deshonrada para siempre, continuó, acuncliándose junto al brazo del sofá para quedar al mismo nivel que ella. No importa que yo nunca te hubiera besado siquiera, ese, mi querida Penélope, es el poder de la palabra. Penélope permaneció paralizada sin poder decir ni una palabra. En ese momento, Colin se quedó sin palabras también, porque ahora lo único que podía pensar era en que quería besarla. Se preguntó cómo no pudo haberse fijado antes en lo atractiva que era ella. Se incorporó intentando alejarse, pero ella también se levantó. En ese momento, Penélope le dijo, ¿podría pedirte un favor? a lo que él asintió. Tras esto, la chica continuó preguntando, ¿me podrías besar, por favor? No significaría nada, te lo prometo. Penélope le aseguró que después de eso, todo sería igual, que lo único que quería era besar a alguien por primera vez, ya que era una solterona y fácilmente podría morir mañana sin haber besado a nadie. Incapaz de negarse, Colin besó a Penélope Federington por primera vez. Luego de lo que fue el mejor beso, como lo describió Colin, Penélope le respondió con un gracias, lo cual enojó al chico, quien se retiró furioso. Horas más tarde, Colin se encontró con Eloise en la casa de los Bridgerton, a quien confrontó con su teoría de que era Lady Wistledown. Ella lo negó de inmediato, alegando que lo que hacía todas las tardes en su habitación era escribir cartas. Cuando su hermano le preguntó a quién, ella se ruborizó y se negó a decirlo. Días después, Lady Wistledown anunció en su habitual hoja de chismes que se retiraría. Ese mismo día, se topó con Lady Danbury en una fiesta. La anciana le expresó su interés en ayudarla a conseguir la felicidad. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por Cressida Copper, quien anunció de manera pública que ella era Lady Wistledown. Todo el salón se quedó en silencio tras el anuncio. Cressida, quien había enviudado hacía tiempo atrás heredando las deudas de su difunto esposo, se aproximó hacia Lady Danbury con el fin de reclamar la recompensa de mil libras. Sin embargo, tanto la anciana como Penélope dijeron no creerle en absoluto que ella era Lady Wistledown, por lo que se le exigió una prueba que ella prometió proporcionar en dos semanas. Aquella noche, Colin había acudido a la misma fiesta con el fin de pedirle perdón a Penélope, pero entre tanto revuelo no tuvo la oportunidad de hablar con ella, por lo que al día siguiente se encaminó hacia su casa. Cuando estaba llegando, la vio en la esquina de la calle montándose sola a un coche de alquiler, lo cual le pareció sumamente sospechoso ya que no iba acompañada de ninguna doncella o alguna de sus hermanas, por lo que decidió seguirla. El coche llevó a Penélope hacia una iglesia en un oscuro sector de Londres. Allí, Colin la vio entrar y ocultar un sobre en una de las sillas de la iglesia. Él la confrontó y sacó dicho papel de su escondite, descubriendo una carta de Lady Wistledown para una nueva publicación donde afirmaba que no era Cressida Copper. Lógicamente, la verdad había salido a la luz en aquel momento. Colin sabía que Penélope era Lady Wistledown. Enojado, le preguntó por qué iba a escribir en su columna que Cressida no era Lady Wistledown, si de esa manera ella podría librarse de ser juzgada por aquella identidad. Ella le contestó que simplemente no podía permitir que otra persona se llevara el mérito. Colin hizo que la chica subiera a su coche para llevarla hasta su casa. En el camino, discutió con ella insistiendo en que dejara que Cressida se quedase con la identidad de Lady Wistledown. Así, ella podía librarse de ser deshonrada y odiada por la sociedad londinense. A lo que ella respondió que Cressida no había sido deshonrada cuando se confesó como Lady Wistledown. Y él le respondió, ¡Ella es diferente! Aquella respuesta hirió los sentimientos de Penélope, quien se preguntó si era diferente por ser más hermosa y popular, pese a lo malvada que había sido con ella todos los años, burlándose de su peso delante de todo el mundo y regándole vasos de ponche encima de los vestidos. Colin, al darse cuenta de la pésima respuesta que le había dado y queriendo evitar que ella se sintiera mal por lo tonto que había sido, la besó y le dijo lo hermosa que era, y se permitió aceptar para sí mismo que le gustaba. Al llegar a la casa de la chica, la ayudó a ponerse presentable, dado que llevaba el vestido por debajo de sus pechos, pero cuando iba a bajar, él le anunció que iría con ella. Confundida, Penélope le preguntó si iba a entrar también, a lo que él le respondió, tendiéndole la mano para que bajara del coche, ¡Por el amor de Dios, Penélope, te vas a casar conmigo o no! Minutos después, ambos se hallaban en la sala de visitas de la familia Federinton, donde, para pesar de Colin, estaban reunidas todas las hermanas de Penélope más sus esposos. Al principio, Portia estaba segura de que Colin iba a pedir la mano de Felicity, la hija menor, por lo que insistió en que Penélope se fuera y la dejara solas con Colin, hasta que el chico se enojó y expresó su firme decisión de querer pedir la mano de Penélope y no la de Felicity. Pocos días después, se iniciaron los preparativos para la boda y ambas familias fueron informadas del nuevo compromiso. Sin embargo, algo faltaba. Penélope estaba convencida de que Colin la apreciaba, pero dudaba mucho que la amara. Por su parte, Colin, que nunca se había enamorado, se encontraba confundido al no saber cómo podía saber si la amaba, si estaba enamorado. Por este motivo, decidió visitar a su hermana Daphne, con quien siempre había sido muy cercano, siendo que tan solo se llevaban un año de diferencia. Daphne, a sus 32 años de edad, ya era madre de cuatro niños de 10, 9, 8 y 7 años, pero aún así, estaba seguro de que aún se entendían. Durante su visita, Colin le preguntó cómo podía saber si era amor lo que sentía. Daphne le dijo que no lo sabía, que simplemente sucedía y se podía experimentar de diferentes maneras para cada persona. Al día siguiente, se llevó a cabo en la casa de los Bridgerton el baile de compromiso de Colin y Penélope. Durante dicho baile, aconteció algo totalmente inesperado. Un grupo de niños entró al lugar con una nueva columna de Lady Whistledown, la misma que Colin había leído al descubrir a Penélope. Aquello enloqueció a Colin, ya que pensó que el tema había sido olvidado y que su ahora novia había pasado la página. La realidad era que Penélope le había dicho al editor que publicara la noticia en algunos días y no durante su baile de compromiso, pero por alguna razón ocurrió todo lo contrario. Luego de anuncio de compromiso, Colin hizo que Penélope se escabullera con él hasta su habitación donde discutieron sobre lo sucedido. Penélope intentó explicarle su punto de vista y lo orgullosa que se sentía de su trabajo como Lady Whistledown, pero él solo insistía en las repercusiones que podía haber si las personas llegaban a descubrir su identidad. Lo que en realidad el chico escondía es que se sentía celoso de lo que ella tenía, de su valentía y éxito como Lady Whistledown, cosa que él no tenía con sus diarios. Tras aquella sufocante discusión, terminaron besándose y fue así como ocurrió su primera noche juntos en el cuarto de Colin. Luego de esto, Colin logró convencer a su madre y a Lady Federington de que Penélope podría estar embarazada, por lo que era mejor adelantar la boda. Días después se casaron, en lo que Penélope describió como una boda maravillosa, al igual que la luna de miel. Y aunque parecía que el tema de Lady Whistledown era cosa del pasado, cada vez que Penélope intentaba sacar el tema, Colin enfurecía, haciéndole pensar a Penélope que él se sentía avergonzado de ella. Una tarde, Colin decidió mostrarle a Penélope sus diarios y pedirle su opinión. A ella, por supuesto, le encantó lo que leyó e intentó animarlo a que lo publicara. Él le dijo que no era tan fácil, que necesitaba correcciones. En ese momento, le saltó la curiosidad y le preguntó a ella cómo es que había empezado a escribir como Lady Whistledown. Penélope le contó que todo había empezado en su primera temporada. Era tan desgraciada que empezó a escribir las fiestas a las que iba como una manera de desahogarse y divertirse. Pero un día olvidó esconderlas y el abogado de su mamá las encontró y las leyó. El hombre pensó que sin duda era lo más entretenido que había leído. Aquel hombre fue el que se encargó de organizar la impresión y distribución de las hojas de Lady Whistledown. Colin le expresó su admiración por el trabajo que había hecho como Lady Whistledown y cómo sacó adelante algo tan grande en total anonimato. Le pidió entonces que por favor le ayudara a corregir sus diarios para así poder publicarlos. Algunos días después, mientras Penélope corregía uno de los escritos de Colin, recibió una visita completamente inesperada. Cressida había ido a verla. Pero no nada más eso, se había presentado en su casa a chantajearla. De alguna forma, había descubierto por medio de una frase publicada en la última hoja de Lady Whistledown que Penélope era quien estaba detrás de aquella anónima identidad. Así que decidió pedirle 10.000 libras a cambio de su silencio. Aquella suma de dinero significaba los ahorros que Penélope había reunido a lo largo de su carrera como Lady Whistledown y se negaba a dárselos a Cressida. Por lo que esperó a que Colin llegara y le explicó la situación. Él prometió que le ayudaría y solucionaría aquel problema, pero que tenía que ir donde Anthony a pedirle su consejo. Horas más tarde, Colin le hizo llegar a Penélope una nota en la que indicaba que se encontrarían más tarde en la casa de los Hastings, donde su hermana Daphne llevaría a cabo un baile. Allí fue vigilada por básicamente toda la familia Bridgerton hasta que él apareció y le contó su plan. Él mismo revelaría a todos que ella era Lady Whistledown. Al principio, Penélope se quiso negar al pensar que más que quedar deshonrada, él sería el deshonrado. Sin embargo, Colin le dijo que no le importaba, que podían irse a vivir al campo y que además Anthony los apoyaría, lo cual representaba un apoyo bastante grande frente a la sociedad londinense. Finalmente, y muerta de miedo, Penélope aceptó y en un emotivo y romántico discurso, Colin dio a conocer a las 500 personas que asistieron a aquel baile que Penélope era Lady Whistledown y que él estaba orgulloso de eso. Un año después, Colin logró publicar su primer libro y no nada más eso, ambos estaban esperando su primer hijo. Este fue el fin del libro de Colin y Penélope. Sin embargo, existe un octavo libro en el que se hace un pequeño capítulo donde nos cuentan algunas cosas que quedaron inconclusas de los libros de todos los hermanos. El cuarto capítulo de este libro que se llama Bridgetons Felices por Siempre cuenta la continuación de la historia de Colin y Penélope y básicamente, como mencioné, es un capítulo como de 20 hojas más o menos, por lo cual les voy a hacer un pequeño resumen de lo que cuentan en ese libro. Alerta spoilers de la historia de Eloís a Sir Philip con amor. Aunque aquí termina la historia contada en el libro de Colin y Penélope nombrado Seduciendo a Mr. Bridgerton, en el octavo y último libro nos regalan un segundo epílogo donde nos cuentan cómo fue que Eloís se enteró de que Penélope era Lady Whistledown, dado que en el momento en que Colin hace la revelación, ella se había fugado hacia la casa de Sir Philip Crane, con quien después se casaría. Esta segunda parte de la historia empieza cuando Colin y los demás hermanos Bridgerton regresan de buscar a Eloís en casa de Sir Philip. Tras esto, toda la familia Bridgerton viaja a la nueva casa de Eloís, donde se lleva a cabo la boda entre esta y Sir Philip. Colin y Penélope le hacen prometer a toda la familia que no le darán la noticia de Lady Whistledown a Eloís, ya que es el día de su boda y ella debe ser la protagonista. Mientras Eloís espera el carruaje que la llevará a la iglesia, Penélope y ella tienen una conversación donde Eloís le cuenta a su mejor amiga que sí quiera su futuro esposo y no se está casando con él simplemente porque sus hermanos lo hayan obligado, aunque sí lo hicieron. Luego de la ceremonia, Colin le insiste a Penélope en que es hora de que le diga la verdad a su hermana. Ambas chicas entran entonces a una habitación donde Penélope le confiesa que es Lady Whistledown, a lo que Eloís le contesta que ya lo sabía. Penélope a Tonita le pregunta cómo se enteró y ella responde que fue Hyacin quien le contó a cambio de 20 libras. Eloís reacciona bastante bien a la noticia por lo que tras despedirse de ella, Colin y Penélope deciden irse a la posada donde pasará la noche buscando concebir su primer primogénito. Y bien, esta sería de manera resumida toda la historia de estos dos personajes que para mí han sido mis favoritos en esta saga tanto de libros como en la serie. Ya veremos cómo van a adaptar esta linda historia en la serie que yo digo que va a ser la verdad bastante diferente a lo que vemos en los libros. Quizá y ruego a Dios que rescaten ciertas escenas maravillosas como la de la propuesta de manos de Colin por ejemplo y la de su primer beso porque la verdad es que son escenas que nos marcan mucho a los lectores cuando estamos leyendo la historia. Por otra parte habrán notado algunas diferencias en cuanto a lo que hemos visto en las primeras dos temporadas y en lo que acontece en los libros. Por ejemplo, Eloís cuando se entera de que Penélope es Lady Whistledown la verdad es que no le molesta para nada. Sí es un shock para ella porque como cualquier otra persona no se esperaba que fuera su mejor amiga. Más sin embargo en la serie vemos como ella misma se involucra muchísimo en la búsqueda de la identidad de Lady Whistledown y que cuando se entera incluso hay una fuerte discusión entre estos dos personajes. Entonces yo creo que puede ser muy diferente la historia en este sentido y que además la relación entre ellas dos puede llegar a afectar. la relación entre Colin y Penélope entre algunas otras situaciones. Así que bueno cuéntame si te gustó la historia de estos dos personajes y qué otra historia te gustaría que contara en el próximo video de Crónicas de Bridgerton. Yo creo que podría ser la de Benedict y Sophie ya que bueno me la salté porque como se la saltaron en la serie creí que era más importante bueno no más importante pero más urgente sacar esta historia porque me la estaban pidiendo muchísimo y así poder compararlas cuando la nueva temporada salga. Entonces bueno cuéntenme en los comentarios qué otra historia les gustaría que les contara y también de qué otras series o libros les gustaría que hiciera resúmenes por ejemplo no sé Shadowhunters ya hice algunos de Crepúsculo pero la verdad es que no he hecho más porque vi que no tuvieron mucha recepción pero bueno si ustedes insisten en que la saga les puedo seguir también no sé cuéntenme ustedes de qué otros libros les gustaría que hiciera resúmenes o contara las historias así que bueno sin más que decir nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!